En una tienda hay un rótulo que dice de que el segundo artículo a mitad de precio. Ojo lo que está diciendo, chico. El segundo artículo, si gusta se lo voy a marcar, chico. El segundo artículo a mitad de precio. Ahí lo tenemos. Ahora, si una persona desea comprar un artículo con precio de 18 dólares y otro con precio de 14 dólares, considerando que el descuento se hace al artículo de menor precio, o sea que eso significa que entre el primer artículo, que es 18 dólares, primer artículo. 18 dólares, chico. Y otro con precio de 14. Ya me mole el segundo artículo. Artículo. De precio 14 dólares. Ah, pero dice que considerando que el descuento se hace al artículo de menor precio. O sea que estamos hablando de que al de menor precio, que es 14 dólares, lo vamos a multiplicar por lo que dice que el segundo artículo a mitad de precio. Se está refiriendo al 0.50%, que sería mitad de precio. Ahora, si usted multiplica eso, chico, eso le va a dar prácticamente ¿cuánto? Eso le va a dar 7 dólares. Eso significa que como el segundo artículo va a tener a mitad de precio, y el descuento se va a hacer prácticamente al de menor precio, que en este caso es el de 14 dólares, lo que acabamos de hacer aquí. Entonces, esto es lo que va a pagar en el segundo artículo, que es 7 dólares. Y la pregunta es ¿cuánto debe de pagar el total? Bueno, hay que hacer esta sumita, chico, así de fácil. 18 más 7, eso es igual a 25 dólares. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a poner de respuesta, chico, Como dice, ¿cuánto debe pagar la persona? Debe pagar 25 dólares. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.